Ayer soñé que una noche fría de infierno Fue cuando te conocí y empezó este bello sueño Ayer soñé que al principio me asustabas Pero pronto comprendí que sin ti yo no era nada Ayer soñé que cantaba para ti Y aunque abrías mil personas solo estabas tú allí Y comprendí cuando a todas me abracé Que mi vida ya era tuya, que mi luna ya encontré Ayer soñé que buscaba tu mirada Que debajo del martel nuestras manos se enlazaban Ayer soñé que despertaba contigo Y que el sol se había ensalado porque se mordieron frío Ayer soñé que cantaba para ti Y aunque abrías mil personas solo estabas tú allí Y que me asustabas tú allí Que mi vida ya era tuya, que mi luna ya encontré Una noche mirada ya no me miraba igual Me dijiste en tristecidad que tenía que despertar Y que me asustabas tú allí Y que me asustabas tú allí Y comprendí cuando a todas me abracé Que mi vida ya era tuya, que mi luna ya encontré Y un duende de pronto aparece a mi lado Y me dice amigo, no sigas llorando Que si ella te quiere, nada cambiará Y me mira a los ojos y me da un abrazo Despierta colada y no olvides algo Cada vez los sueños se hacen realidad Y que mi vida ya no me da un abrazo Que te muerde algo en vivo Y aunque abrías Y aunque abrías algo en vivo